Como en Nazaret fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José, crecían unidos en el amor al Padre, respetando y cumpliendo la ley del Señor. Como en Nazaret fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José, crecían unidos en el amor al Padre, respetando y cumpliendo la ley del Señor. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón, y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel. Jesús quiso nacer dentro de una familia, la santificó cuando en ella nació. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón, y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel.